Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén viendo. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a este que es el episodio número 61 de La Esquina del Cine y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Mickey Brijández. Muchas gracias Cuauhtémoc, muchas gracias audiencia por sintonizarnos una semana más. Hoy con esta genial película que les traemos. Hoy tenemos, o la intención es hablar de una producción de este año, lo digo porque a veces llegan las películas de nuestro país con retraso. Esta es una cinta, es una película biográfica que se llama Letras Explícitas, es dirigida por F. Gary Gray y narra la formación del legendario grupo de rap o de hip hop o de gangsta rap, N.W.A. y cómo sus integrantes no tanto se conocieron, sino cómo formaron todo esto, Ice Cube, Dr. Dre, MC Ren, DJ Jella, todos estos integrantes y cómo fue su formación, su ascenso. No quiero decir caída porque no la tuvieron, desintegración probablemente. Sí, spoiler. Entiendo que marcaron una época y que a base de ellos, incluso hasta la manera de producir artistas, la manera de vender discos y todo eso cambió, pero realmente no estaba muy relacionado. Sin embargo, cuando la vi, me di cuenta, en primera, que no se necesita ser fanático del hip hop, no se necesita ser... Bueno, a lo mejor sí saber un poquito de lo que sucedió porque sí hubo eventos muy importantes. Como referencia cultural, que un biopic cuando es bien hecho no necesita saber necesariamente la vida e historia del actor o el personaje o lo que sea. Ahí es donde es la importancia, o sea, del director, el guionista y los mismos actores de cómo te hagan interesarte por un Johnny Cash, por un James Brown, que el año pasado vimos esa Get On Up, ¿no? Y ahora, pues, cuando andaba, yo decía, un buen biopic, perdón, tienen que mantenerse por sí solos, ¿no? Creo que esta película la tiene, creo que te invita, no de manera tan elevada, porque tampoco quiero decir, no, sí, es súper intensa, pero sí tiene, sí te invita la discusión, su expresión, su denuncia, hay denuncia. Entonces, creo que es una historia que no te va a cambiar la vida, pero sí te invita a la plática, sí te deja algo y eso creo que es más importante. Sobre todo en una época donde las películas o el séptimo arte está muy denostado por el público como una fuente para discutir ideas o para dejar un mensaje válido, ¿no? Yo sí creo que es muy compleja la película porque, bueno, en mi opinión, creo que se aborda muchos temas en relativo poquito tiempo, porque dura dos horas veintitantos, uno, yo creo que casi llega a las dos horas y media. Se puede interpretar como que sí dura bastante, pero, digo, resumir cuántos diez años de historia, en dos horas y media se puede decir que se quedan muchas cosas fuera, pero yo sí creo que... Pero sí es ambiciosa, ¿no? Creo que dentro, digo, yo te mencionaba ahorita Cuauhtémoc antes de que grabáramos, que yo iba, entré como con cierta barrera de que... Porque las historias aspiracionales para mí, a mí me gustan mucho, pero creo que se pueden ir por el lado cursi, el cliché, medio Britney Spears, Mariah Carey. Ah, bueno, sí. O está en lo que yo considero un gran ejemplo de historia aspiracional, que es Whiplash, ¿no? Que es historia del músico que va contra viento y marea y, pues, y creo que propone como otras cosas, no nomás, este... no nomás como película, sino como comentario del cine en general. Como dices tú, creo que la de Compton no va más allá de esta cuestión de ser una película que a lo mejor no propone mucho en cuanto a estética o cosas así, pero sí creo que es muy compleja y sobre todo creo que resuena bastante a mí cómo manejan la cuestión del racismo y cómo esta situación... Tanto el comentario social de ellos, ¿no? Con el fuck the police. Luego, cuando están viendo los noticieros, esto del caso de Rodney King, ¿no? Que fue golpeado y ese tipo de cosas. Sí, eso me refería con ciertos elementos de... Y cómo, a pesar de que esto pasó en el principio de los noventas, cómo resuena todavía ahorita en el 2015, ¿no? Estaba viendo una entrevista con el director F. Gary Wright y él decía que la película se está gestionando desde el 2011, que parecía que sí, parecía que no. Y digo, es la misma historia, aún así algo que se pensó en el principio de los noventas, se pensó hace cinco o cuatro años y ahorita en el 2015. Todavía continúa siendo como eso, cuestión de racismo, la policía como este elemento que oprime a las personas, ¿no? Esta escena me encantó cuando los defiende Paul Giamatti, ¿no? Que los están... Que están grabando precisamente el disco, ¿no? Sí, porque se están tomando un break de estar grabando el disco, y no más porque están haciendo ahí multitud afuera de... Sí, porque... Yo creo un barrio de blancos, o sea, llega la policía... En Torrance, de hecho, sí. Y los... Y pues sale Paul Giamatti, que es como su manager, su representante, y pues los defiende, ¿no? Entonces, son como estos pequeños, yo le llamo como momentos de genialidad que logra para mí la película, ¿no? Que me hacen sentir como... Lo pueden llamar como una versión dulce de una realidad que es mucho más cruel o mucho más triste, pero... Como una película comercial, pero lo logra balancear. A mí creo que tiene varios destellos de eso, y aparte sobre la familia, la amistad, incluso los negocios, o sea, cómo manejar los negocios, las traiciones, todas estas como doble cara de las personas, o la situación esta que le pasa a Dr. Dre, su hermano, no sé, creo que tiene muchos elementos que a mí me encantaron, y la película a la mitad como que me ganó, ¿no? Yo estaba así como, a ver, ¿por dónde va esto? Yo a eso me refería, que cuando la película te provoca una experiencia de ese tipo, y creo que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo decía, no llega tan lejos la película, pero sí es suficientemente ambiciosa para presentar una verdad compleja de una manera simple. O sea, eso es lo que logra, y sobre todo por el momento en el que lo ubica, y la perspectiva que emplea para examinarla. O sea, es esa como simpleza, complejidad medio extraña que me ha hecho de la película. Por ejemplo, aquí tengo una de mis notas, ¿no? Que puede sonar como un chiste, pero el famoso dicho de abuelita ese de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Que esta idea de que aunque estos chicos salieron del barrio y empezaron a hacer dinero, la fama, les empezó a ir bien, aún así seguían teniendo como estas problemáticas de violencia, de estas cuestiones de, como de drogas, ¿no? Ah, están envueltos. Que sigue siendo como muy, pues es con lo que crecieron, ¿no? Sí, es como un aspecto omnipresente en sus vidas. Ahí está, ¿no? No se aleja. El símil que yo encuentro con la cultura mexicana, que es esto de los narcocorridos, ¿no? De que en las letras estás ensalzando este estilo de vida allá de violencia, armas, mujeres, aquí, bueno, también armas, violencia, aquí ponle que le agregan los narcóticos o estas cosas, pero sí, o sea, se me hace como, si creces como con esas ideas o en esa cultura, por así decirlo, pues lo dices, ¿no? Aunque salgas de ese ámbito y te vaya bien, digo, como es el caso, por eso mencioné ese dicho, ya está como bien engranado en tu psicología. Entonces, todas esas cosas creo que esta película las plantea muy bien, y digo, repito, y lo que has estado mencionando tú, mejor no llega a una complejidad así, porque sigues, te sigue interesando como la historia de los chicos, pero el hecho de que todo esto esté ahí y te haga pensar en ello y como es tú, tener una conversación o... A mí, fíjate, a mí se me llevó un poquito, a lo mejor las interpretaciones, casi estamos en el mismo lugar, pero a lo mejor las interpretaciones las estamos también llevando a otras partes. Entonces, digo, yo en lo personal le doy todo el crédito a F.A. Gray, creo que desde que había hecho Be Cool y alguna otra cinta... Y de hecho él dirigió el primer Friday, la película que sale dentro de la película que... Ajá, es de él, es su ópera prima, de hecho. Él dirige Friday con Ice Cube y Chris Rock. Creo que exorciza todos esos excesos narrativos y estilísticos que estaba presentando, duró mucho tiempo sin dirigir y ahora regresa creo que más fuerte. Me gusta porque, como tú dices, sí hay comentarios en muchos niveles, está el racismo inherente en la cultura norteamericana, está lo mejor y lo peor del mundillo de que rodea la industria del entretenimiento, la honesta preocupación de los artistas, los manejadores hipócritas que se andan vividores con el dinero, pero también me gusta que... O a mí me pareció, digo, esa es la interpretación que yo sentí, es que más que proponer una plataforma tanto ideológica o una ideología específica, creo que F.G. Gray y los guionistas, fueron dos guionistas, Jonathan Herman y Andrea Berloff, para mí como que buscan mostrar el valor de conseguir las metas, no solo a base de talento, sino de una fuerte convicción, creo que tienen una convicción totalmente, porque aunque vivían en este mundo de violencia, los tipos tienen una convicción hacia lo que quieren hacer, creo que eso me gustó y sobre todo que te muestra de alguna manera cómo superar las barreras en su caso, tanto económicas como ideológicas, ¿no? Llegaron al mainstream, ¿no? Como dices. Sí. Superaron su barrera económica. Eso, adicionalmente, que muestran todo lo como el hip hop, como tú dices, ¿no? Sí funcionó, a lo mejor para ellos, como una voz válida de rebeldía. Muchos lo interpretaron como ahorita estamos nosotros interpretando a los narcocorridos, porque hasta se ve una escena donde están quebrando los discos y destruyendo todo y que están incitando a la violencia. Sin embargo, creo que, pues sí, sí te habla mucho también de la libertad de expresión, ¿no? Si el poder o no hacerlo y con qué intención, ¿no? Que por el lado negativo puede uno decir que es ya llegada a la comercialización de las ideologías, ¿no? Porque... La bronca es que se hizo eso. Y pasó con el punk rock, esto que pronto es música rebelde o que trata... O sea, el clásico fuck de police. Está la secuencia esta del concierto ese de Detroit, ¿no? Detroit o de los... Ajá. Y dices, bueno, de pronto lo que en algún tiempo podía ser contestatario o contra la autoridad, ahorita ya da igual, digo, a lo mejor no tiene mucho o poco que ver, pero en los premios de MTV sale Miley Cyrus diciendo que ella fuma marihuana. O sea, ya no es como provocador admitir esas cosas, ¿no? Como cuando en un tiempo era, oh, quemen sus discos, ¿no? Y de hecho... Cuando están las secuencias estas de las... ¿Cómo se llaman? Los riots, las que están quemando los... ¿En Los Ángeles? Ajá, no, en Los Ángeles, cuando... Después de que... Ah, los de Rod y King, que contaron libres a los... Ajá, ajá, sí, sí. Se me fue la palabra, van a decir que soy pocho, pero se me fue la palabra en español, como motines, ¿no? Ajá, sí, sí. Y que las paredes están grafitadas, las letras que ellos escribieron, pues, ¿no? Entonces, como que las cosas tengan repercusiones, siento que también es muy de su tiempo, porque ahorita creo que eso ya es una marca, ¿no? Como, ay, traigo mi camisa y está curada, pues, ¿no? Y eso me gusta porque también lo maneja la película. O sea, también habla de eso, de esa comercialización, de cómo ellos se inician, lo inician de corazón, pues, y digo, y bajo una fuerte convicción. Porque vienen de ahí, pues. Ajá, y después te das cuenta que... Y no tanto la película, o sea, uno se da cuenta ahorita, que ya todo está súper comercializado, como dices, y todo es pose, ¿no? Entonces, eso está padre de ver eso y cómo tuvo esa evolución, para bien o para mal, hacia el mercado y cambiar las reglas del mercado también de la música, ¿no? Entonces, creo que no se falta gran imaginación también para identificar cada uno de los mensajes y moralejas que continúan en la historia, pero yo insisto, se agradece la ausencia de pesada moralización. Creo que no hay una moralización al respecto, ni aleccionamiento, que creo que eso sí lo hubiera convertido en un producto totalmente comercial y un poquito desechable. Y que aún así sigue teniendo ahí tintes de tragedia, porque digo, por lo que pasó en la vida real con Easy, que era el líder de Ruthless Records, pues, como digo, yo no sabía la historia, pero obviamente, pues, eso no es spoiler, porque, pues, sí, que, pues, contrae infección de VIH, ¿no? Entonces, ya sea por el estilo de vida, eso no lo explica la película muy bien. Con Dr. Dre y su familia. Pero, como también tiene estos bits como de tragedia o de historia como circular, ¿no? Que al final no me gusta en el sentido de que en sí no concluye, o sea, porque, pues, la historia continúa, ¿no? No más como que el director dijo, aquí se tiene que acabar la película, porque puede seguir contando muchas cosas, ¿no? Y siguen, o sea, porque a fin de cuentas Dr. Dre sigue teniendo esa visión. Sí, sí, pues, entonces, no, y Ice Cube sigue ahí. Ice Cube sigue su carrera de actor. Entonces, digo, pero ya como conclusión yo podría decir que, digo, que hayamos tenido toda discusión y que la película le haya ido bien, de hecho, funcionó bastante bien en taquilla. Ah, de hecho, ahorita vamos a comentar eso, ¿no? Creo que eso muestra de que es una genial película, de hecho, ahorita tú lo acabas de decir. Yo también lo venía pensando de que incluso si por ahí recibe nominaciones a premios, más que merecidos, ¿no? Tanto como el director, sobre todo, que podía estar suave. No, y hay, bueno, hay una parte a lo mejor que nos está pasando. Ahorita nos estamos metiendo, obviamente, en el rollo más complejo, por así decirlo, de la película. Pero un aspecto más prosaico, la película, lo quiero mencionar porque las actuaciones sí es algo muy interesante, en especial porque la persona que está interpretando a Ice Cube es su hijo. Creo que sí es un casting muy bueno, no nada más de apariencia porque todos se parecen, sino que hay buenas actuaciones. Creo que los cinco chavillos que la hacen no imitan, o sea, realmente se están metiendo en la piel de los personajes, realmente les crees cuando están produciendo su música, cuando están en su, digamos, en su proceso creativo, ¿no? El Ice Cube escribiendo, y esa parte, fíjate, me daba cuenta que yo miraba la interpretación de O.C. Jackson Jr., que es el hijo de Ice Cube, como con mucho, este, como con una admiración, pues. Y esa admiración lo llevaba como a realmente parecer que el tipo es un rapero. Y eso no siempre se logra, entonces, te digo, en ese aspecto prosaico yo creo que funciona bien también, hay que mencionarlo, y creo que tú también me lo comentabas, ¿no? Que F. Gary Gray, la parte difícil era hacer el casting, ¿no? Sí, sí, pues fue de las partes donde más batallaron y aparte pues organizar como agendas y esto. Y también una entrevista que estaba viendo de F. Gary Gray, él admite que está, yo creo que desde Friday, porque fue su primera película, admite que fue, es su película más personal, ¿no? De alguna manera las demás han sido, no por encargo, pero sí son proyectos más como, como esta que hizo con Vin Diesel, Negociador, son películas no genéricas tampoco, puede que guste, no, pero es como ese cine, bueno, le decimos siempre por encargo, ¿no? Como decir, tanto como la puede haber hecho, la puede haber hecho cualquier otra persona, y tampoco es de meritar su trabajo, pero sí son películas como un poco más genéricas, ¿no? Sí. Y sí le creo como esta parte de que esta sea su película más personal desde su primer cinta, porque de alguna manera está chistoso que las dos pues tienen como un Ice Cube y... No, déjate de eso. Y esta idea de cerrar un círculo, pues, ¿no? A lo mejor no, también se nos pasa, pero F. Gary Gray, este... Antes de ser director de cine era director de videos musicales, y él le dirigió videos musicales a Ice Cube en los noventas, a Queen Latif, o sea... ¿Quieres o no? F. Gary Gray formó parte de esta ola de raperos. Y de ahí se conectó él tanto con Ice Cube para dirigir Friday, y también con Queen Latifah, ya es que tiene una película con Jada Pinkinsmith, en los noventas, B.B.K. Fox, ¿no? Que era como una especie de Spike Lee, pero más orientado a la acción, ¿no? Puede ser. Entonces, digo, ya para dar nuestras conclusiones, pues, yo sí diría que... Letras explícitas, que no me gusta ese título en español, es... En cuanto a drama, quizá, o biopics, es como lo mejor que ha salido este año, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más mencionar, en tomatazos.com pueden ingresar y ver las críticas a la película leído estupendamente bien, tiene un 90%, yo creo que muy merecido, un 90% de... pues ya certificado de frescura, de hecho ya tiene su certificadito. Muy bien. Te digo, o sea, pueden meter y leer cada una de las críticas, de hecho, desde aquí de México y de Estados Unidos. Entonces, por parte de tomatazos, la película tiene un certificado de frescura del 90%, lo que la respalda, y muy merecidamente, este, que vayan a ver esta película, ¿no? Bueno, nos despedimos, esto fue Esquina del Cine número 61, pero les pedimos, como cada episodio, que ingresen a nuestras redes sociales en facebook.com diagonal Esquina del Cine, y también vía Twitter en arroba Esquina del Cine y arroba Brijandes, donde los vamos a direccionar al canal de YouTube, donde también se pueden suscribir y darnos un like. Muchas gracias, señor Brijandes. Igualmente, mucho gusto aquí hablar de cine. Y hasta luego.